Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal, a la sección deportiva de patinaje artístico. Por fin estamos de vuelta en el canal después de un periodo de ausencia, que si usted no me sigue en Facebook ni en Instagram, ahorita le voy a explicar por qué y también le voy a explicar que van a tenerme muy activa en septiembre, pero no sé qué tan activa voy a estar en octubre, en noviembre, diciembre, en enero, pero si Dios quiere en febrero, espero sí ya estar así como que bien libre y bien recuperada para cubrir los ojos olímpicos, con el favor de Dios. Miren, yo iba a hacerles un video presencial, pero la verdad es que ahorita yo soy una montaña rusa de emociones e intenté grabarlo dos veces y las dos veces lloraba cada cinco minutos y no quiero que me vean así, no quiero que me vean así, sinceramente, yo este, este es un proceso y estoy, digámoslo así, fortaleciéndome, entendiendo qué es lo que viene y con mucha fe y esperanza de que el tiempo va a volar rápido y yo voy a terminar este tratamiento. No quiero realmente profundizar mucho porque hasta este momento, así es de cierta, este, todavía no tengo un esquema para seguir de tratamiento, ahorita les voy a explicar por qué. Primero les voy a decir qué es lo que pasa. Bien, yo ya tenía algunos meses que me estaba sintiendo mal, me habían dicho que era el colon irritable, después me habían dicho que era una infección en el riñón y los dolores intensificaron muchísimo en el mes de agosto y, bueno, fui con un doctor general porque yo pensaba que tal vez era una diberculitis, pero ahí nos llevamos a pensar de que no, había una masa en mi abdomen, era un tumor. Bueno, se tenía que confirmar con, con este estudio, se me ha ido el nombre, la ecografía, pero les dicen de otro nombre, este, en ese momento yo me contacté con mi médico y le digo la situación, él me dice ven a verme, recordemos que yo vivo en una ciudad que está a una hora de Chihuahua, capital, entonces, pues es tomar carretera y demás. Fui, se confirmó en efecto que era un tumor en el ovario, era algo que ya se había visto desde el año pasado, habíamos visto un quiste y todavía en enero que me hice mis estudios de seguimiento, que salí muy bien en el CA 125 y todos mis órganos estaban libres, limpios, todo perfecto, solamente teníamos este quiste que estaba ya algo grande, pero mi médico dijo no, se te va a quitar, es normal. Me había dicho que mis siguientes címetros ya eran un año, ya me los iba a hacer cada año, no cada seis meses. Bueno, pues la verdad es que yo no pensé que fuese, sinceramente, ese dichoso quiste que iba a desaparecer, ¿no? Me programan para cirugía el 26 de agosto, no me pudieron, la intención era programarme antes, pero como me enfermé, tuve un resfriado, necesitaban que yo me recuperara bien y, por cierto, una disculpa por el ruido del fondo, pero necesito el ventilador sí o sí, ¿ok? El hecho es que, pues el doctor dice que piensa que hay poca probabilidad de que sea maligno, me someten a cirugía, no me duerme por completo, estoy yo en un bloqueo. Recuerdo perfectamente cuando el doctor está esperando la llamada del patólogo, porque si el patólogo confirmaba, hubiese confirmado en ese momento que si había algo raro, el doctor tenía que haber hecho el procedimiento que hacen todos los doctores cuando un patólogo te dice, ¿sabes qué? Esto me huele mal, entonces tuvo que haber quitado la grasa de mi abdomen, tuvo que haber quitado los ganglios, el peritoneo, el apéndice. Y bueno, mis órganos se veían limpios, todo se veía limpio, lo analizaron muy bien, recuerdo muy bien a los dos doctores que decían, es que todo se ve muy limpio y el doctor dijo, sí, lo sé, todo se ve limpio, pero necesito el reporte del patólogo. Entonces en ese momento habla el patólogo y dice, no, todo está bien, ciérrala. Bueno, yo súper contenta el viernes 27 del hospital porque me habían dicho que esto era benigno y yo estaba feliz, pero había un sentimiento de tristeza porque había perdido toda posibilidad de ser madre, bueno, ya le había perdido hace tres años mí misma, pero podía tener hijos biológicos por nueve de alquiler y el hecho de hacerme con una menopausia quirúrgica. Y él me decía yo, debes estar feliz porque estás sana, entonces ¿por qué estás así? El hecho es que yo voy el viernes 3 de septiembre a que me quiten ya las rapas y me quiten el drenaje porque me dejaron el drenaje y bueno, pues ahí es cuando me llevó la mala noticia, me dice el doctor, te tengo una mala noticia, al final sí ha salido cáncer, presencia cáncer de nuevo, me dijo eso y yo lloraba y él me decía tienes algún seguro porque necesito transferirte, vas a necesitar tratamiento adicional, van a ser, posiblemente sean cuatro quimioterapias, máximo seis, pero yo creo que van a ser cuatro y 26 radioterapias y me dice necesito pasarte, saber cuál es el tipo de seguro que tienes para pasarte yo allá, hablar con el médico que te va a tratar y explicarle el caso, porque dice te van a querer abrir y no es necesario que te abran, yo lo vi todo, estás limpia, no hay adherencia, todo estaba contenido ahí y yo lo escuchaba pero yo no iba más allá, yo recuerdo que nada más le dije cuál es el panorama y él me dijo no estamos a muy buen tiempo, me dijo pero ahorita voy a analizar, ahorita voy a hablar con el patólogo, vamos a ver, viene el reporte y yo voy a movilizar todo, tú no te preocupes, yo lo voy a movilizar todo para que te atiendan y yo salí de ahí con el corazón roto y lloré, este, y lloré con mi mami y a pesar de que salí con un buen diagnóstico, digámoslo así, o sea de que estamos a tiempo, de que esto no se corrió, de que estás limpia, es difícil que te diga que otra vez te volvió este bicho, si bien yo no he pasado por este tratamiento porque todo indicaba dado que como no es agresivo y está contenido que con la cirugía tenía, se me explicó, entonces yo hace tres, dos años de esto, pues no pasé por este tratamiento. A mí mucha gente me hablaba y me decía cosas y yo la verdad es que estaba en shock. Por la tarde habló mi doctor porque mi doctor se dio cuenta de que yo ya no lo escuché y que yo estaba llorando y él me dijo, ¿cómo estás? ¿estás más tranquila? Y yo le dije, pues más o menos. Y me explicó la situación y pues esto, según el reporte de patología está contenido nada más en lo que es, sacó ovario, todo eso. Es importante decirle, esto no es un cáncer de ovario, que yo sí lo pensé. Dijo el doctor, no es cáncer de ovario, es el mismo cáncer, estamos hablando de cáncer de endometrio, no es agresivo, no se ha corrido, entonces me dice, ahorita tú estás limpia de cáncer, o sea, ya no hay cáncer en tu cuerpo, pero el tratamiento es preventivo para que esto no vuelva a aparecer, para que esto no nos dé una sorpresa más adelante. Necesito hacerme un estudio para finales de este mes o principios de octubre, que es un PET scan. El doctor quiere confirmar lo que él ya vio en cirugía, que mis órganos están limpios. Y teniendo ese estudio, lo que quiere es que en el seguro en cirugía no me hagan triangular, como ya triangulé hace tres años muchísimo. Entonces lo que quiere es con ese estudio, que ya me pasen directamente con el especialista y que el especialista pues ya haga el esquema de tratamiento. Mi doctor ha dicho, este es el esquema que yo te daría. Va a hablar obviamente con el especialista para darles su opinión, pero ustedes saben que cada especialista tiene una manera diferente de ver, ¿no? A lo mejor este decide que sea otra cosa. Lo que mi doctor quiere es que no pase yo de nuevo por una cirugía, que no es necesaria en este momento, que primero me traten, obviamente, y bueno, con ese estudio demostrar. Si yo no me he sentado a hacerles tal cual, un video presencial platicándoles esto, teniendo que utilizar este espacio de esta sección, es porque una, soy una montaña de las emociones, lloro, o sea, mis días son, tiene sus momentos malos donde lloro, donde me pongo triste, pero también río, pero también me pongo a ver cosas que me gustan, hago cosas que me agradan. Yo ya que realmente les diga, ya tenga bien el panorama definido, ya que me digan, este es el tratamiento a seguir, entonces yo me voy a sentar y les voy a platicar. Entonces, yo ahorita yo les puedo garantizar con el favor de Dios que todas las competencias de octubre, todo lo que, perdón, de septiembre, yo se los voy a cubrir. A partir de octubre no sé, porque yo me voy a tener que estar moviendo, yendo a Chihuahua Capital, este, con los médicos acá, no sé si vaya a empezar el tratamiento en octubre, tal cual, porque también, pues me han dicho que hay desabasto de medicamentos, entonces tal vez el médico me dé un esquema, pero también me diga, pero el problema es que no tenemos medicamentos. Y me estresa el hecho de que me digan que lo tengo que seguir yo, y el hecho de que, o sea, son carísimos, y el dinero, y son cosas que realmente me estresan mucho, pero ahorita he dicho, voy a tratar de no pensar en ello, voy a tratar de concentrarme en hacer las cosas que a mí me gustan, y cuando yo ya tenga el panorama bien definido, a raíz de este estudio que me van a hacer, ya que esté con el nuevo médico que me va a tratar en el seguro, y que me diga, esto es, y que me espera, en Dios espero que si haya medicamento, este, para poder hacer todo el tratamiento, pero hasta ese entonces, yo me voy a sentar y voy a platicar con ustedes de eso, entonces, va a haber ausencias en el canal, si las va a haber, y se los platico, porque esto es un proceso, como puede ser que la quimio no me afecte mucho, como puede ser que si cada cuerpo es diferente, todo es distinto, entonces, yo se los digo, si yo me siento bien, me siento con energía, van a tener aquí videos, donde voy a hablar de este deporte, porque quiero aferrarme a este deporte, porque quiero que este deporte me haga los días más bonitos, y me haga más llevadero este proceso que voy a vivir, yo la verdad es que digo, ay pues ojalá que sean cuatro nada más las que me vayan a dar, con el favor de Dios, que si puede empezar en octubre, para ya, cuando empiecen los Juegos Olímpicos, esté yo así como que desahogada, este, y poder cubrirlos, pero, bueno, este, me he dicho a mí misma que también no quiero clavarme en eso, no quiero pensar en eso, ahorita quiero llevar mi día normal, mi doctor me dijo, haga su vida normal, usted está sana, está bien, este, el tratamiento es nada más preventivo, para asegurarnos que no vuelva, entonces, yo quiero hacer mi vida normal, y estamos en temporada olímpica, y tenemos patinaje artístico, y vamos a hablar de eso, de acuerdo, estoy bien, y voy a tener, y yo se los digo, para que no se me preocupen, este, que esto es una montaña rosa de emociones, y que es normal llorar, y que es normal que a veces la mente te esté ahí diciendo cosas que no son buenas, pero también es importante que uno lo aleje, entonces, yo quiero tener el patinaje, y quiero tenerlos a ustedes, hablándome de patinaje artístico, distrayendo mi mente, con cosas bonitas, con cosas que ayuden a fortalecerme, entonces, sí, se viene un proceso complicado, pero yo sé que con el favor de Dios voy a salir de esto, y este bicho ya no va a volver a aparecer jamás, en mi vida jamás, en mi cuerpo lo vamos a eliminar por completo, y el tratamiento es para asegurarnos que jamás vuelva a aparecer, que sí, que voy a perder mi cabello, que a lo mejor voy a llorar, que me voy a meter depresión, por supuesto que sí, pero esto lo pasamos, todas las personas que desafortunadamente no hay que pasar por esta enfermedad, pero es un proceso, o sea, yo veo a la preciosa de Nashva, que ahora tiene su greña súper larga y está preciosa y hermosa, y a mí me inspira muchísimo, y voy a salir de esto con el favor de Dios, voy a salir de esto, y yo quiero que durante todo este proceso la forma en que ustedes me acompañen, sea hablando de patinaje artístico, sea hablando de doramas o de películas, de cosas que me hagan sentir que todo está bien, ¿de acuerdo? Entonces disculpen ustedes por el intro tan largo, pero era importante decirles, entonces septiembre, este sí está garantizado con el favor de Dios que va a haber buena cobertura, entonces vamos a disfrutar paso a pasito, entonces pónganse muy cómodos porque regresamos, vamos a platicar de el Junior Grand Prix, vamos a platicar de algunas notas que están saliendo por ahí, por supuesto, de lo que se nos viene el fin de semana con los testkates rusos, que ya estoy, que me muerdo las uñas por ver que ha preparado el equipo Tupense con la chicuela, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces yo abrazo, los quiero muchísimo, entonces hablemos del deporte que tanto nos apasiona y que tanto amamos, y la vida de ella es bonita, hay que vivirla día a día, mis amores, ¿de acuerdo? Bueno, estaba yo en una disyuntiva que con qué tema iniciaba el video del día de hoy, y por cierto, para los que van a estar escuchando este audio por Spotify, una disculpa por el ruido de fondo, porque pues es que, chicos, o sea, a mí me dan los sofocos y necesito el aire porque con el sueño y el sofoco, la verdad es que me quedo sin energía. Pero bueno, volviendo al tema, decía que estaba en una disyuntiva de con qué tema arrancar el video el día de hoy, decía, empezamos con el tercer evento de la serie del Junior Grand Prix, que fue el interesante, porque al ver el primer segundo fue un medio aburridón, este, o con notas deportivas, dije, no voy a arrancar con notas deportivas, y justamente voy a arrancar con lo que viene siendo estos problemas, diferentes situaciones que se están suscitando con la federación rusa, que es obviamente es de los problemas que están teniendo con las emisiones de visado para el Skate América, que están ahí poniéndose en medio especial, las federaciones estadounidenses, este, pareciera plan con maña, todo esto, y hablar también de lo que ha sido la salida de algunas patineras importantes dentro del ámbito del patinaje artístico femenil ruso. Y voy a arrancar justamente con eso, porque bueno, se armó un escándalo por esto. La verdad es que, a mí a veces me da un poquito de pereza con la federación rusa, de que, dios yo, por Dios, o sea, no hay necesidad de hacer tanto escándalo. Primero porque dicen, es que no, no, no conozco, no conocíamos la situación, y después sí conoces la situación. Entonces, a veces la verdad es que dice uno, ah, caray, 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 mejor se hubieran quedado calladitos, ¿no? Por ahí dice un dicho, en boca cerrada no entran moscas, y la verdad es que aplica perfectamente. Porque la verdad es que Alexander Kogan, que es el director de la federación rusa, de repente se avienta unas declaraciones, fue justamente, que si mal no me equivoco, la semana pasada, estaba yo todavía, sigo en recuperación, la verdad, este, pero fue justamente la semana pasada, el 31 de agosto, que sale esta bomba de que Cubanova y Talalaiquina iban a dejar de representar a la federación rusa, para representar, en el caso de Cubanova, a Georgia y en el caso de Talalaiquina a Italia. Entonces, cuando sale esta noticia, lo de Cubanova se conoce porque ella sube una historia en Instagram y pone la bandera de Georgia y después cambia la información justamente en su perfil. Entonces, de ahí se conoce que Anastasia Cubanova va a empezar a representar a Georgia. Y lo de Talalaiquina es porque en una entrevista, Elisabetta Nugumanova comenta que Talalaiquina va a representar a Italia. Que yo no sé si Talalaiquina le dio el permiso, ahora sí que Nugumanova se sintió con plena libertad de decirlo. Ahí sí desconozco totalmente la situación. Pero cuando salen estas notas, Alexander Kogan, que les digo, es el director general de la Federación Rusia Patinaje Artístico, la primera reacción que él tiene a estas transferencias de Anastasia Cubanova y María Talalaiquina dice la federación no ha dado ningún permiso a los patinadores que ahora se están discutiendo en redes sociales que van a competir por otros países. Todas las preguntas de las redes sociales. Anteriormente, la Federación de Patinaje Artístico de Georgia había confirmado la transferencia a Cubanova. Anastasia Cubanova, si me siguen de tiempo atrás, saben que era una de las patinas que me gustaba. La verdad es que empezó a perder un poco de frescura a Cubanova. Hubo muchos cambios. Ese brillo que yo le vi a Anastasia, porque la verdad yo, voy a ser honesta, no sé menos en los superfans de Zahitova, yo quería que Anastasia Cubanova ganara la final del Junior Grand Prix en 2016. La verdad es que se me hizo un tanto injusto que Zahitova terminara ganando esa final solo por tener un programa más complejo, porque sinceramente la interpretación y los componentes del programa de Cubanova eran superiores en ese momento a Alina Zahitova y tenía un programa muy complejo y precioso. Era una Julieta que lucía divina, pero desafortunadamente pues pierdes ante el hecho de que Alina hacía todos sus saltos en la segunda mitad del programa. Creo que Alina, conforme avanzó el tiempo, conforme ganó seguridad, fue mejorando muchísimo en el área de los componentes del programa, pero yo recuerdo muchísimo que yo quedé fascinada de Cubanova y se convirtió en una de mis favoritas. Desafortunadamente pues las cosas no se dieron para Cubanova, empezó a tener muchísimos cambios de entrenador, de la ciudad donde estaba, entonces al final después de dejar a Bullanova, o que básicamente Bullanova la corrió del Chesca porque dijo te vas, porque era una indisciplinada, porque no tenía respeto hacia la figura de Bullanova, pues entonces Bullanova la corrió definitivamente del Chesca y ella terminó yéndose a San Petersburgo para ser entrenada por Jevkenis Lukavitsin. El hecho es que, porque fue con varios entrenadores y nadie la quería sinceramente a Cubanova, pero básicamente desde que ella estuvo con Bullanova, pues ya no tuvimos la oportunidad de disfrutar mucho a Anastasia Cubanova. La chica tiene 18 años, ha participado cuatro veces en los campeonatos nacionales rusos, su mejor resultado fue un sexto lugar, ella ganó dos etapas de la serie del Junior Grand Prix y fue la medallista de plata en la final del Junior del 2016. Y la chica, les digo, me parece una chica bastante talentosa, entonces les digo, Cogan sale y dice que no, que no, no dieron permiso para estas patinadoras y que este, y que no sabe realmente dónde salió que, que ya había, había sido seguida a la Federación de Georgia. Después de Alexander Gorshkov, que la verdad es un personaje tan gris, Alexander Gorshkov, la verdad es que yo no sé cómo es el presidente de la Federación Rusa de Patineje Artístico, porque este hombre nunca sabe nada, nunca dice nada, y a veces dices, qué personaje tan gris, ¿no? Van y le preguntan, oiga, es cierto, ya veo usted que la Federación de Patineje Artístico de Georgia ha anunciado la transferencia de Anastasia Gubanova, que piensa, esto es cierto, y la respuesta siempre, así como que ya la tienen en su repertorio, como que deben ir a los reporteros, ya saben la respuesta que va a dar y es, no he oído hablar de ello. No escucho tales noticias. Lo siento, yo estoy muy ocupado en este momento. Tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo para leer periódicos y noticias y discutirlos en este momento. O sea, me encanta la verdad, o sea, dijo yo, wow, eso es lo mismo, o sea, toda la vida, pase lo que pase, se va una chiquilla de un campo al otro, se fue a Leona Costanella, se fue a Sacha Tuzoa, se fue a Peña Medina, no sé, no sé, o sea, ustedes creen que el presidente de la Federación Artística, de la Federación Rusa de Patineje Artístico, no va a saber qué es lo que sucede dentro de su federación. O sea, a veces digo yo a este señor, me dan ganas de decirle, no, 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 por favor, por favor, este, ya no dio declaraciones Gorshkov, el que sí dio declaraciones fue Kogan Milagra, que Kogan, este, no sé si ahí sería Gorshkov o algún miembro de la Federación Rusa que le dijera, oye, no estés diciendo que no consentimos porque, sí, no, o sea, porque me imagino que a lo mejor la Federación de Georgia le habló a Gorshkov y le dijo, oye, ¿por qué está diciendo Kogan que no nos diste la autorización cuando lo discutimos desde el año pasado? Entonces ahí va Kogan a decir, ¿no?, a cambiar su versión. Y dijo que desde el año pasado se había aprobado la transferencia de Anastasia Guganova a la Federación de Patineje Artístico de Georgia. Guganova se trasladó a representar a la Selección Nacional de Georgia el año pasado y acordamos esta transición. Y recordemos que él dijo que la Federación no había dado permiso a ninguna de las dos patineras para actuar en otros países, pero al final resulta que sí, sí me explica. Entonces, este Kogan la verdad es que yo me imagino que ahí, obviamente cuando haces este tipo de transferencia que es más que un acuerdo monetario, porque hagan de cuenta que tiene que pasar cierto tiempo en que ellos no representen a sus países y que no estén básicamente en eventos nacionales para que la transferencia sea mucho más fácil. Me imagino que un acuerdo monetario para liberarla mucho más fácil, pienso yo, esto es algo que no me corta, obviamente, me imagino porque ciertamente así se manejan la mayoría de las federaciones con acuerdos monetarios, específicamente la Federación Rusa que lo maneja todo de esa forma porque ellos pagan la capacitación de sus atletas. Aunque en este caso Guganova ya no estaba recibiendo, lo que reciben estos patineras generalmente es como una pequeña beca, un pequeño apoyo de la federación que puede ser apoyo con el mantenimiento de sus patines o un apoyo con los vestuarios, pero es un, digamoslo así, un porcentaje muy pequeño, o sea, no los va a ayudar para estar pagando a entrenadores, para estar pagando al club. No, es una pequeña beca con la que lo va a ayudar en lo mínimo a la mayoría de estos atletas, ¿no? Entonces, este, pues si hubo acuerdo tuvo que haber sido mínimo, pero la verdad es que tampoco es que ella fuese alguien importante para la Federación Rusa, aunque a veces no son importantes, pero se ponen muy, muy especiales. Entonces, recordemos lo que les pasó con Marina, se me dio el nombre de la patinadora que fue campeona olímpica en danza, Marina Nisina, ya, ya me vino el nombre, me estaba viniendo el nombre de otra Marina, Marina Nisina, y desde todo están muy especiales en este aspecto, pero yo no entiendo por qué tanto escándalo, o sea, yo leía las notas y dije yo, por Dios, estas chicas ya no pertenecían ni siquiera a el equipo B ruso, al equipo de sustitutas, o sea, esta chica la verdad es que ni siquiera estaban dentro de los planes de la Federación Rusa para futuras competencias. Y yo creo que tienen derecho, tanto la Daikina como Cubanova, de buscar sus sueños, de si no los puedes encontrar en Rusia, si tu deseo de ir a unos Juegos Olímpicos, de ir a unos Europeos, de ir a unos Mundiales, no se puede ver reflejado por medio de la Federación Rusa, por medio de tu país, porque hay un hervidero de talento ahí, y tú no puedes competir con las grandes estrellas del patinaje artístico ruso para ganarte un lugar dentro del equipo nacional ruso, pues entonces creo que tienen todo derecho de buscar eso en otras federaciones. Y creo que Rusia también tiene que tener esa apertura, entender que está tan apretada la competición, hay tanto talento interno, que es justo para estas patinadoras con talento poder competir internacionalmente, poder ir a estos eventos que desde chiquita anhelaban y que desafortunadamente no lo puedes hacer con tu país porque la competencia es muy, muy fuerte. Y creo que Rusia debe de acostumbrarse a esto porque si sigue creando grandes patinadoras con los cuádruples, con los triples axles, muy competitivas, esto es una situación que se va a estar representando constantemente, porque la verdad es que la posibilidad de estar dentro del equipo nacional ruso le pertenece pues en un 95% a las chicas que salgan del equipo entonces dice, y en un 5% pues ahora sí que, y ojalá ese porcentaje fuera más grande y ojalá hubiera más entrenadores con chicas con más talento y pudiera haber una competencia más, digamoslo, balanceada para no solamente un club o un trío de entrenadores, ¿no? creo que sería lo ideal. Y es bueno también para el patinaje artístico ruso que no solamente un club y una entrenadora sea la que acapare todo, ¿no? También es bueno porque ayuda a ambas partes a mejorar. En la cuestión de Talalaikina, ahí sí volvió a decir Kogan que no le han dado ninguna autorización para participar representando a Italia. Me imagino que a lo mejor se acercó, me imagino que Talalaikina se acercó o la Federación Italiana se acercó con ella, pero todavía es algo que me imagino no le han presentado oficialmente a la Federación Rusa. Pero espero que no se la hagan realmente, o sea, ¿para qué haces tanto escándalo? El escándalo, siento yo, es porque obviamente están esperando un pago por ella para liberarla. ¿Quién sabe si la Federación Italiana quiere pagar por ella? Muchas veces el mismo patinador paga por su carta de liberación. Me parece la verdad muy absurdo por parecer la Federación Rusa que quieran hacer esto porque, como les digo, deberían de entender que estas chicas tienen el derecho de ir y competir por otro país y que tú no les vas a dar esa posibilidad. O sea, no hay forma de que la Federación Rusa le dé la posibilidad de que ellas puedan ir a unos Juegos Olímpicos, de que puedan ir a unos Europeos, a unos Mundiales, porque tu prioridad son otras patinadoras. Y qué injusto que para ellas lograr una liberación, pues tengas que pagar esa carta de liberación, ¿no? Y muchas veces, pues, la Federación a la que te quieres ir dice que no o no tiene el monto que están solicitando. Entonces, es un calvario para estas niñas, la verdad. Ojalá se solucione fácilmente la situación de Tala Laikina y pueda ir a competir a Italia, representando Italia. Ojalá que así sea, porque creo que se lo merece. Bueno, vamos a hablar sobre este problema que están teniendo los patinadores rusos de la expedición de visas estadounidenses. Alexander Kogan, ya sabemos, que es el que generalmente habla con la prensa, el director general de la Federación Rusa de Patinaje Artístico, comentó sobre el tema. Recordemos que anteriormente se había dado a conocer que la Embajada de Estados Unidos en Moscú había suspendido toda emisión de tipo de visas, todo tipo de visas, exceptuando las diplomáticas, y según el Ministerio de Deportes de Rusia, los atletas rusos están corriendo un riesgo muy fuerte de no competir en muchas competencias clasificatorias celebradas en los Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Beijing 2022. Kogan lo único que comentó es que existe, pues, que existe este problema y que la Federación está haciendo todo lo posible para que los patinadores puedan presentarse en el Skate América. Recordemos que la Skate América se va a celebrar del 21 al 24 de octubre nuevamente en Las Vegas, me parece que esta es la tercera ocasión que se celebra en Las Vegas, se celebró, si mal no me equivoco, en el 2019, luego lo que fue 2020, y este año se estaría celebrando, me parece, por tercera ocasión, si mal no me equivoco, en Las Vegas. Y pues así está la situación, les digo, el Ministerio de Deportes de la Federación Rusa ya también se había pronunciado respecto a esta problemática que están teniendo. Cuestiones políticas, meramente políticas, y la verdad es que, como les decía yo, pareciera que es plan con maña, ¿no? Así como frustramos los planes de los rusos de dominar la categoría femenil, ¿no? Y la verdad es que aquí es donde yo digo el pésimo manejo que tiene la Unión Internacional de Patinaje. Porque tú tienes una organización como la FIFA, o incluso como la FIS, la Federación Internacional de Esquí, que han sacado, sacó adelante su temporal año pasado, e hizo acuerdos, obviamente, con los países que iban a celebrar estos eventos de que no pusieran trabas. Entonces, ¿dónde está la Unión Internacional de Patinaje en este momento para decir, oye, no pongas trabas? O sea, esto es un evento, o sea, tienes que apoyarnos para que puedan participar todos los atletas. Y la verdad es que sí parece, obviamente todo esto es algo político, meramente político, de una forma que te quieras... fregar, iba a decir otra palabra, pero no, mejor no, a una nación y a unos atletas que la verdad es que no tienen la culpa de las tensiones que pueda haber políticas entre ambos países, ¿no? Les voy a leer parte de lo que dijo, justamente, Alexei Morozov, que es el viceministro de Deportes de Rusia. Dijo, si ha vuelto cada vez más problemático para nosotros obtener visas a través de la Cancillería de Estados Unidos, si los atletas corren el riesgo de no participar en muchas competencias clasificatorias antes de los dos olímpicos, la mayoría de las cuales se van a realizar en territorio estadounidense. Enviaremos recomendaciones de visa dentro de una semana. En particular, debido a la falta de visa, las atletas rusas, perdón, María Lassit Kene y Angel Casidorova se van a perder la etapa de la Diamond League el 21 de agosto en los Estados Unidos. Bueno, esto ya pasó, ¿verdad? Pero sí está la situación tanto crítica. Recordemos que Ana Cherbaco va a ser a presentar justamente en el Skate América. No sé cómo tengan la situación actual con Canadá, porque recordemos que Canadá y Francia no validan la Sputnik V como una vacuna segura. Entonces, sí se permite el acceso, por ejemplo, Francia sí permite el acceso, pero tienen que tener 10 días de cuarentena obligatorio. Y obviamente que pues no puedes con un atleta estarlo obligando 10 días de cuarentena. Y creo que también ahí los gobiernos, les digo, esto es mucha política. Y la verdad es que vienen a joder, ahora sí voy a utilizar la palabra, a joder el deporte y a joder la categoría. Entonces, es más fácil, creo yo, que les digas, preséntame una prueba PCR negativa y que los estés haciendo controles con prueba PCR constantemente, si tienes algún miedo de que pueda haber algún contagio. Pero la verdad es que aquí, vuelvo a lo mismo, ¿dónde está el manejo de la Unión Internacional de Patinaje? Para que estos países a los cuales les has otorgado un evento para organizar, tengan, sean más flexibles hacia estos atletas. Igual no sé qué trabas le vayan a poner también a los chinos, porque también no validan la vacuna de los chinos. Entonces, la verdad es que, pues sí, sí es una situación muy lamentable, sí es una situación que a mí me decepciona muchísimo. Ya me había decepcionado a la Unión Internacional de Patinaje con el pésimo manejo que hizo el año pasado de no poder sacar adelante una temporada, que la pudieron haber sacado adelante, por supuesto que sí, pero no pusieron mucho empeño en sacarla adelante, sinceramente. Y ahora quieres volver a sacar una temporada, en plena temporada olímpica, da seis eventos, ya China te dijo que no, que también ahí una de las cosas que yo critico de China es que vas a celebrar los Juegos Olímpicos y tienes eventos justamente clasificatorios, eventos importantes para el buen desarrollo de tus Juegos Olímpicos y suspendes este evento. Se suspende que por las restricciones de viaje que hay, pero no puedes tener esas restricciones de viaje en febrero, porque entonces cómo vas a sacar adelante los Juegos Olímpicos. La verdad es que siento yo que hay un pésimo manejo y muchas cuestiones políticas envueltas y al final están terminando de empañar terriblemente este deporte y la competición. Vamos a ver qué sucede más adelante, vamos a ver qué pasa realmente, si se van a poder presentar estos atletas en el Skate América, si va a haber flexibilidad por parte de los Estados Unidos. Vamos a ver también si se van a presentar en el Skate Canadá o en el Internacional de France, porque la verdad es que con todas las medidas de seguridad que hay y todos estos peros que les están poniendo a los atletas rusos como chinos, la verdad es que vamos a ver cómo se desarrollan estos eventos, porque sinceramente yo siento que va a ser un descontrol fatal, una pésima organización lo que se vaya a ver en el Grand Prix. Y si bien va a ver si hay una final, porque sinceramente Japón también está muy especial, de que no va a enviar a sus patinadores junior, porque por las cuestiones de restricciones de viaje y demás, y digo qué forma realmente de arruinarle la carrera a los patinadores del nivel junior, y a ver si no salen lo mismo con el nivel senior. Ahora se supone que la final va a ser en Japón, y si Japón está teniendo tantas restricciones, va a haber realmente una final, es que la verdad es que ahorita está a ciegas lo que vaya a ser de esta temporada, primer inicio de temporada olímpica, con los eventos del tipo A. Entonces vamos a ver cómo transcurre esto, pero la verdad es que yo siento que va a ser un desastre, porque la Unión Internacional de Patinaje ni siquiera mete las manos para solucionar estos problemas. Realmente sí como que, ah, bueno, entonces hay esas restricciones, bueno, los otros tienen que entender, y entonces esto no es equitativo para todas las naciones. Es lamentable, sinceramente. A ver, vamos a hablar ahora de mi dolorcito de cabeza. Ya ustedes ya lo identifican como mi dolorcito de cabeza, porque incluso me estaban mandando la nota que salió, y me dicen, oye, ¿qué piensas de tu dolorcito de cabeza, de estos cambios? Se dio a conocer a inicios de esta semana que Evgenia Trasso y Vladimir Morozov han tomado la decisión de cambiar su programa corto. Recordemos que su programa corto fue coreografiado por Alexander Shulin. fue Clay Delun, estaba yo, no, fue Clay Delun, de Claude Debussy. No hablé mucho sobre lo que pensé de este programa aquí en YouTube, lo dije justamente, mis comentarios en Instagram. Voy a platicarles un poco de lo que pensaba de ese programa y después, qué me parece el cambio, ¿no? El programa yo cuando lo vi, recuerdo que lo anunciaron como muy platillo en UNO TV, podías ver el trabajo de Shulin y cómo intercambiaban ideas Shulin, Dudberitze y Trankov durante la creación del programa. Yo ya cuando lo vi debutar en este evento de, ¿cómo se llama el evento este de? Ah, se me fue. el Cranberry Cup en los Estados Unidos. Primero me gustó el vestuario, ni me pareció una lógica que hagas un cambio de vestuario, o sea, la verdad es que como que no. Fue muy boom con Anna Cherbakova, pero también siento que ya es como que tendencioso, ¿no? Ya la verdad es como que ya no lo hagas tanto. Y siento que no venía el caso el cambio de vestuario. Segundo, me parece, es un programa lírico muy bonito. Por momentos yo sentí que Shulin se inspiró en el Ribery de Katia Gordieva y Sergey Grinkov. Hay varias, la pose final, la pose inicial, incluso el lift que ellos utilizan es justamente la entrada de ese famosísimo lift de Gordieva y Grinkov. Solamente, obviamente, que ellos no terminan haciendo este lift de Gordieva y Grinkov. solamente es la pose inicial, ¿no? O sea, como se hace este axel, lazo, lift. No me gustó mucho el lift. Me gustó mucho la entrada, por supuesto, pero ya al final lo que viene siendo la variación no me terminó de convencer. Sí me gusta que el programa es bastante diferente, el layout, vamos, la construcción del programa es muy diferente a lo que vimos el año pasado y eso me agrada porque como les decía de Boyko Bekozlovski es repetitivo ver que siempre están los mismos elementos donde mismo y simplemente cambian la música, ¿no? Y aquí me gustó que se construyó diferente el programa corto al del año pasado. Pero todavía yo siento que hay algo que se rompió entre Tarasov y Morosov y no ha sido posible solucionarlo. No sé cuál sea el problema. Mucho se había comentado o se ha comentado que el gran problema que ha suscitado en esta pareja es que se terminó su relación personal. Pero como que ya son muchos años y que no se haya superado, pues la verdad es que son cosas que a mí me llaman la atención. Yo lo comentaba incluso con Pablo y le dije, oye, Stolbov y Klimov no eran ni siquiera amigos. No tenían una relación fuera del hielo. Eran dos entes completamente diferentes pero tenían una muy buena química en la pista. y estos dos como que han perdido esa química. Lo que fue el programa libre aquí voy a hablar también del programa libre aprovechando. No me gustó que Gleiken House se pirateara el programa literal, se pirateara el programa de Serchenko y Mazot de la temporada preolímpica 2016-2017. O sea, no me gustó. Tiene muchas cosas, les digo, cómo empieza el programa, cómo finaliza, hay cositas que se le parecen. A mí en lo personal me pareció un programa muy vacío para hacer un programa de parejas. Yo recuerdo que, fíjense, ahí estaba yo. Toda mala, de los dolores que tenía, pero aún así me acuerdo que agarré y les dije a mis hermanas, miren, vean este programa y este, ¿no? Vamos a ver qué piensan, les dije, a ver, ¿cuál les gusta más de la misma música y todo? Entonces, mis dos hermanas mayores dijeron, no, pues es que hablando de Serchenko y me dicen, que ellos, dicen, tienen mucha elegancia y hay muchísima seguridad y sientes más la música y es algo que yo no vi contar a Soy Morozov, o sea, yo nunca vi la interpretación, nunca sentí que ellos estuvieran interpretando la música o la historia que sea que me quisieran contar. Lighthouse es una de las melodías que más me gusta y últimamente como que se ha visto como un tipo de obsesión por parte de Lighthouse de utilizarla y yo siento que tiene un sello muy fuerte de Serchenko y Mazot. Con ese programa a mí me fascinaron Serchenko y Mazot. Fue cuando realmente dije yo, wow, estos dos me gustan para ser campeones olímpicos. Me gustó muchísimo ese programa. Recuerdo que yo estaba muy ofendida porque este... ganaron los chinos con la caída. Decía yo, no, pues realmente en ese caso pues Serchenko y Mazot. Y eso que tuvieron también errores, en el programa Serchenko y Mazot, pero me parecía que hubiera sido más justo el oro para ellos. Pero el primer oro de Wenji Suikon Han, por cierto. Debo decir que Tarazzo y Morozov obtuvieron así altas calificaciones en esta copa, pero pues no es, no son calificaciones validadas por la Unión Internacional de Patinaje. Yo vi muchas áreas de mejora. El programa no está tan malo si lo comparamos obviamente con otros muy malos programas que han tenido. Pero incluso recuerdo mucho que Vic de... Víctor de Vic Illustration recuerdo que tú mencionaste cuando yo critiqué justamente el programa este libre que les hizo Marina Sueva que era algo sobre el amor o no sé qué y tú comentaste pues no se ve realmente que hablen sobre amor, ¿no? No. Es que hay algo en estos dos que ya no hay de conexión. Yo recuerdo muchísimo cuando yo empecé a seguirlos realmente con mi. Esta pareja a mí me conquistó fue la temporada preolímpica y yo recuerdo que muchos decían que los aburría enormemente Tarasso y Morozov que no expresaban y yo sentí que esa temporada ellos sí expresaban. Sí veía que Morozov de repente estaba muy lento en algunos movimientos terminaba muy cansado pero fue mejorando su condición física. En temporada olímpica pues a mí me encantó su programa corto pero siempre detesté el programa libre o sea yo en cuanto vi el programa libre dije estos no van ni para pelear el oro ni para olerlo sinceramente tendrían que esperar una catástrofe por parte de las otras parejas pero sí siento que después de lo que fue Pyeongchang algo sucedió que ya no han vuelto a patinar con la misma seguridad con la misma armonía que solían hacerlo. y por eso ha venido su declive no sé exactamente qué pasa pero a veces yo los veo que están haciendo su trabajo pero yo no veo una conexión entre ellos y eso es algo que me frustra un poco porque creo que son una pareja con un gran talento un gran talento pero son unos chicos que desde los bueno desde antes de Pyeongchang han estado teniendo muchísimos cambios justamente en la temporada preolímpica tuvieron que cambiar de programa libre recuérdame este programa libre que se llama Music tuvieron que seleccionar esa música me parece que fue Robinson Covey que la seleccionó porque la fracción rusa no les gustó el programa libre que habían preparado les cámbialo no nos gusta entonces sí parecía un poco extraño esa selección musical pero creo que les funcionó al final y después cuando tuvieron que haber cambiado un programa tan espantoso fue como Candyman no lo cambiaron pero en temporada posolímpica viene el cambio tres veces cambiaron de programa corto y después viene el cambio de de entrenador que no se sienten a gusto totalmente con Trankov y le piden ayuda a Nina Moser y después Nina Moser le dice no ya no los quiero entrenar o sea yo busquen ayuda en alguien más porque yo ya no los quiero entrenar y se van y buscan a Marina Sueva pero no se no se sienten cómodos con Marina Sueva y le piden a Trankov entonces que los ayude y ahí va Trankov a ayudarlos y después entra en un dado momento de su capacitación Sergey Boronov dejan a Sergey Boronov y van entonces con Eteritu Peritze pero siguen solicitando la ayuda de Maxine Trankov y ahora tienen un programa corto que se los hace chulo y no se sienten completamente a gusto con ese programa y deciden cambiarlo aquí yo sí digo yo tengo teorías este que también pienso que hizo Berrinche y Gleikenhaus de decir ay pero porque yo no los coreografié y que no sé qué y luego va con W de Abel Korsenievsky ya estoy hasta al gorro sinceramente me gusta muchísimo Abel Korsenievsky me encanta la verdad hay grandes composiciones de este hombre y no solamente Romeo y Julieta y no solamente W y no solamente este Nocturnal Animals hay grandes composiciones de Abel Korsenievsky pero ya es muy aburrido estar escuchando constantemente selecciones de Korsenievsky cuando hay otros grandes 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 compositores que también podríamos escuchar entonces sí a mí en lo personal ya me aburre que utilicen a a Korsenievsky y es algo tan predecible que Gleikenhaus diga vamos a utilizar a Korsenievsky y W y no sé qué vaya a ser este programa vamos a esperarlo a ver el primer día del fin de semana ya les pasaré mis comentarios creo sinceramente lo que dice Shulin cuando entrevistaron a Shulin dice pues yo creo que va a ser mi coreografía nada más le van a cambiar la música como pasó justamente con el programa de Wojkova y Kolovsky recordemos que a mí me gustó muchísimo el programa de Wojkova y Kolovsky y Tamara Voxvina sale con que cambiaron el programa porque sentía que los chicos eran muy difícil para ellos era un programa muy dramático y no se sentían cómodos y que Morozov Nicolai Morozov terminó sugeriendo que utilizaban la música del castillo ambulante que tuvieron suerte que el evento era en en Suecia porque si hubiera sido en Japón no iban a poder utilizar la música definitivamente de Hisaishi pero al final yo vi el programa y dije es la misma coreografía de Shulin nada más le cambiaste la música pero yo no sé en qué colaboró Morozov o qué cambió Morozov en ese programa porque la verdad era coreografía de Shulin y por eso creo que Shulin dice va a ser mi misma coreografía solamente le van a cambiar la música y creo que Shulin hizo un programa muy bonito para la pareja pero también considero que los problemas que tienen Teracio y Morozov es que es una pareja demasiado volátil es una pareja que no es tan a gusto no sé si no superan el fracaso de Pyeongchang no sé qué es lo que pasa pero en un ciclo olímpico han tenido tantos cambios que no hay estabilidad y cuando no tienes estabilidad es difícil que logres tus objetivos yo la verdad es que para mí esto no es un buen augurio no es un buen augurio y si ellos quieren recuperar la imagen de la pareja número uno rusa no solamente con los jueces rusos sino con los jueces internacionales creo que con estos cambios no van a llegar muy lejos vamos a ver qué sucede pero la verdad es que es una pareja tan volátil con tantos cambios que yo no les auguro nada bueno y bueno vamos a hablar de Rikakihira que se dio a conocer justamente el día de hoy que va a estar entrenándose para la temporada olímpica con Brian Orser recordemos que desde el año pasado se dio a conocer que Rikakihira iba a entrenar con Brian Orser pero a raíz de la situación de COVID ella no pudo viajar a Canadá recordemos las restricciones que tanto tenían Japón como Canadá vigentes entonces ella no pudo viajar pero bueno ya se ha dado a conocer que se va a mudar a Toronto para estar entrenando con Brian Orser ella ha dado a comentar dado que mi objetivo son los Juegos Olímpicos de Beijing estoy muy contenta de trabajar bajo el liderazgo de Brian Orser y su equipo han entrenado a muchos de los mejores patinadores recordemos que estuvo trabajando con May Hamada y Estefan Lambie en la temporada pasada esto básicamente porque ella no pudo viajar a Canadá pero bueno ahora sí va a estar viajando a Canadá mucha gente me ha preguntado ahora sí que hoy sí no les he respondido eso pero lo voy a responder aquí disculpen ahí el sonido de fondo pero es que es el el cargador que tiene falso contacto este qué auguro de esto bueno era algo previsible dado que el anuncio se había hecho desde el año pasado ciertamente Kijira se tardó en mudarse con Brian Orser pero también es parte por las restricciones que hubo no creo que haya que haya un avance significativo previo a Juegos Olímpicos porque es muy poco el tiempo que van a tener realmente para prepararse creo que sí puede haber mejoras definitivamente pero no sé qué tanto vaya a ser Brian Orser porque creo que Brian Orser es consciente de que no puede hacer magia con tan poco tiempo que va a intentar por supuesto afinar lo más que se pueda la técnica de Kijira que sí necesita Kijira tener pues una técnica una mejor técnica porque está cayendo constantemente en lo típico de las patinas japonesas que son los saltos UR o saltos downgraded entonces no ha podido recuperar plenamente su triple axel cuando hace su triple axel el triple axel tiene esta tendencia de de UR constantemente su cuádruple salkoff no es algo que puede votar y cuando lo ha hecho el salto se ve claramente que le falta giro entonces son cosas que va a tener que mejorar sus componentes del programa también la estructura no sé cómo vayan a trabajar también buscarle un estilo propio a a Rika es importantísimo pero es extraño de que ya preparo programas no sé si Brian vaya a querer hacer alguna modificación en esos programas que para mí están malísimos para temporada olímpica me gustaría obviamente que hicieran alguna especie de modificaciones y sobre todo que le encontraran un estilo propio a Rika porque Rika no tiene un estilo propio que me le hicieran que se deshiciera de su coleta porque creo que necesitamos un estilo más maduro no tan aniñado que tiene a Rika entonces vamos a ver vamos a ver creo que también hay que ser un poco paciente con esta con esta nueva asociación porque les digo va a llevar tiempo o sea no es que Brian sea tenga una varita mágica y inmediatamente va a solucionar todos los problemas con Rika esto va a ser algo que va a llevar tiempo obviamente consistencia pero vamos a ver obviamente que sucede y y y como funciona este trabajo estamos hablando que estamos a octubre noviembre cinco meses cinco meses del arranque de los Juegos Olímpicos la verdad es que que puede hacer Brian en cinco meses no puede hacer mucho les digo se tardó realmente Rika en ir a entrenar con Brian Orser vamos a ver qué sucede vamos a ver qué qué puede hacer Brian Orser pero realmente a veces a veces siento que son un poco pataditas de ahogado de Rika que dice ay no están funcionando las cosas aquí necesito cambiar algo porque es obvio es obvio y es entendible que su gran sueño es ir a Beijing que su gran sueño es convertirse en campeón olímpica pero tal vez si este proceso hubiera empezado desde 2018 se hubiese augurado un gran avance ahorita con cinco meses pues la verdad es que no no creo la verdad que que haya gran mejoría pero vamos a ver qué sucede obviamente siempre hay que dar ese beneficio de la duda y ver cómo cómo esto funciona cómo esto logra tener un un efecto positivo en en el patinaje de Rika bueno voy a hablar ahora de lo que me han parecido los programas libres de Poiko Bekolovski y Michinigalia Moff porque muchos de ustedes lo han pedido desde tiempo atrás y se los debía este miren el programa libre de Poiko Bekolovski que es justamente con música de malagueña no me parece un mal programa saben que sentí un déjà vu cuando vi este programa de ellos y me acordé de la preparación del de que tuvo Moxvina para Nagarum 1998 para lo que fue Berenaya y Sigarulitze Kazakova y Dimitri entonces la verdad es que sentí que era como revivir lo sucedido hace 24 años literalmente este entre estas dos parejas lo sentí con bastante velocidad hubo bastantes errores pero bueno se está iniciando temporada quiero darles el beneficio de la duda que van a mejorar si sentí que obviamente por lo menos en el programa libre hay un poco de modificaciones a excepción del programa corto por lo menos en el layout ellos están intentando hacer triple Salkov un Euler triple Salkov para estar en igualdad de condiciones con Michin y Galea Moff quien tienen esa combinación y pues es de un valor muchísimo más alto que un triple toe doble toe doble toe entonces no le salió no no funcionó pero creo que el programa es bueno no me gusta para temporada olímpica sinceramente no me gusta como programa olímpico creo que pudieron ofrecer algo más pero también quiero ver este programa ya con vestuario más pulido y me pueda convencer un poco más pero sí creo que no tiene la fuerza de un programa olímpico y en ese aspecto sí me sentí un poco decepcionada los veo realmente con mucha garra con mucho deseo de pelear por ese ese oro en en Beijing que van a ser todo lo posible porque así sea hay errores obviamente pero también en parte de sus errores es porque están modificando porque están complicando su layout porque están tratando de poner ahora sí que ponerse en igualdad de condiciones yo si veo por ejemplo un un mundo un abismo entre ellos y por así decirlo Tarasso y Morozov yo veo realmente lift más complicados veo una coreografía más complicada veo una mejor conexión entre ellos a pesar de los errores que Tarasso y Morozov no solamente como el Krooslovsky también con Michina y Galeamov entonces sí creo yo que las parejas de Moxvina están en otro nivel y a pesar de estos errores que han tenido creo que van con todo para competir no solamente entre ellas sino también con los chinos porque ojo recordemos que los chinos van a patinar en casa y eso pesa muchísimo en los jueces vamos a hablar ahora del programa libre de Michina y Galeamov que fue presentado hace algunas semanas atrás en un evento que les tomara Moxvina hemos escuchado que han seleccionado piezas de York City Dove específicamente La Tormenta de Nieve yo sinceramente cuando escuché este programa yo sentí que no es un programa para Michina y Galeamov porque yo no ubico Michina y Galeamov como una pareja clásica lírica y sentí que el programa era más para Boyko Boyko Lovsky que para Michina y Galeamov pero entiendo también que Moxvina le gusta darle retos a sus patinadores y sacarlos de su zona de confort no me ha gustado realmente la selección musical porque creo que me gusta el tema de la Tormenta de Nieve pero me hubiese gustado que lo dejaran para el final que hubiesen metido el vals de la Tormenta de Nieve hubiese sido realmente creo que yo hubiese hecho otra mezcla musical que la que terminaron haciendo quien no termina de convencerme completamente ahora no sé si ellos están interpretando el personaje o los personajes perdón de la novela de Pushkin que yo siempre he sentido que Thomas Hardy el escritor inglés no lo confundan con el actor por favor con el escritor inglés se inspiró un poco en la novela de Pushkin con lo que fue su historia de lejos del mundanal ruido porque es un poco parecida a la historia en algunos aspectos es ligeramente parecida porque los protagonistas se van a casar uno de ellos no logra llegar a la iglesia y la chica bueno termina casándose con otro chico en fin vamos que siento que se inspiró ligeramente esto estoy sacándolo un poco de contexto verdad pero si me parece que Thomas Hardy se inspiró ligeramente en lo que fue sus personajes no los personajes principales porque los personajes principales de la historia de Thomas Hardy son Gabriel Ock y Batsiba Everdeen me parece si mal no me equivoco son los protagonistas de esta historia pero me refiero más bien a lo que viene siendo Francis Troy el personaje del soldado Francis Troy y quien es el amor de su vida que es Fanny Robin entonces en esos dos personajes a mi me recuerda un poco a lo que vienen siendo los personajes de la novela de Pushkin que viene siendo María es el personaje de María Gravilovna me parece que ese es el nombre de la protagonista y el del el del protagonista es Burmin si mal no me equivoco es un coronel y su apellido es Burmin si mal no me equivoco este y por ahí si alguna vez se les ocurre leer La Tormenta de Nieve que es el segundo de los cinco cuentos que conforman esta serie de cuentos de Iván Petrovich Belkin de Alexander Pushkin entonces en la Tormenta en la Tormenta de Nieve es una historia muy interesante yo no sé realmente si ellos están interpretando a Masha en este caso y a Burmin pero todavía siento que le falta obviamente que ellos pulan el programa pulan la historia me gustaría saber si está inspirado obviamente en la historia de Pushkin porque sería obviamente pues muy muy interesante ver cómo desarrollan los personajes ellos dos yo siento que todavía les falta sentir más la música interpretarlo mejor hubo muchísimos errores obviamente inicio de temporada todavía no están bien bien pulido bien afinado bien concentrados en el programa entonces vamos a ver cómo cómo logran ellos pulir su historia pulir el programa pero a mí lo personal sí me hubiese gustado otra selección musical o sea sí de la Tormenta de Nieve pero creo que hay otras piezas está Troika también que si hubiésemos abierto si hubiese abierto el programa con la música de Troika y después te vas con el vals de la Tormenta de Nieve y terminas justamente con la Tormenta de Nieve pues creo que hubiese sido más épico y se te hubiera puesto la piel chinita yo creo que aquí sí hay un error en cómo están colocadas las piezas musicales pero bueno vamos a ver qué tanto me convence este programa el 12 de septiembre que lo veamos en los testes de patinaje ruso continuando con temas de Rusia pues vamos a hablar justamente de los test skate rusos que se van a celebrar justamente este fin de semana gloria a Dios que voy a tener cosas con que entretenerme bastante ¿verdad? a ver déjenme subo un poquito el micrófono porque estoy un poquito abajo ahí está este y bueno voy a comentarles justamente el calendario recuerden que esta transmisión de todas maneras la voy a subir ahí a la página de Facebook yo creo que para el día viernes se los publico va a estar por medio del canal de YouTube de Uno TV va a estar la transmisión va a estar narrando nuestro queridísimo y siempre optimista Ted ya saben Ted Burton si no me equivoco es su apellido va a estar el narrando en lo que va a ser pues la versión para todo el mundo de excepción de Rusia que justamente en Rusia pues va a estar Alexei Yehudin haciendo la narrativa no sé si Tatiana Tarzado también va a estar narrando en la transmisión de Uno TV Rusia pero para la transmisión internacional va a estar Ted el comentarista de la Unión Internacional de Patrinje para lo que viene siendo pues los eventos de el nivel junior ah caray disculpen el ruido este quienes van a estar participando hasta ahorita no nos vamos a llevar una sorpresita como la que nos llevamos el el año pasado que decían que se iba a participar Alina Zaguito y justamente unos días antes salen con que no porque primero te anuncian unos nombres para vender ya saben entradas a lo alocado y al final pues entonces hasta el día de hoy miércoles disculpen el ruido este quienes están confirmadas en mujeres para participar son Ana Chervácova Elizabeth Tatakmicheva Alexandra Trusova Aliona Costornaya Sofía Zamadurova Camila Valieva Daria Usasheva Maya Kromik Elizabeth Nugumanova y Zinia Sinitsina lo que son los hombres Mijail Koliada Dimitri Aliev Alexander Samarin Arthur Danielan Makar Ignatov Makar Contratuk Andrey Moselef Peter Gumenik y Jeff Kenisemenenko no va a estar participando este niño que la verdad es que aquí si me desespera muchísimo que la influencia de cierto entrenador o sea yo no le veo futuro a Daniel Samsonov no va a estar participando Daniel Samsonov porque pues se lesionó tiene por razones médicas yo digo que debieron haber dejado en el nivel junior yo digo que el chico no está para el nivel senior bueno 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 y el hecho de que quien es su entrenadora pues obviamente la Federación Rusa va a tenerla contenta como le van a decir que no Eteri después Eteri le dicen me voy me voy no y obviamente la retienen en parejas vamos a tener Michina Galiamov Pocovikolovsky Tarasov y Morozov Kadrioba y Valchenko Artemieva y Nazarichev y Akopova y Rachmanin no va a estar presente Pavlyushenko y Kodiki porque Pavlyushenko perdón Denis tiene una lesión en la espalda y no ha podido entrenar él espera regresar al entrenamiento hasta el próximo lunes entonces no vamos a poderlos tener disfrutar este fin de semana a Pavlyushenko y Kodiki y en danza sobre ello va a estar Sinitsine Katzelapov Zagorski Guerreiro Skopkova y Elexin Davis y Smolkin Morozov y Bagin Kudai Verdieva y Basin y Shanaeva y Narishni no van a estar presente ahora sí que la gente del campo de Shuk que viene siendo Stepanova y Bukin y Sepchenko y Eremenko ni Uchakova y Nekrasov porque pues dicen que por motivos médicos ahí sí no sé si hay lesión o a lo mejor algún infectado del virus no lo sé pero ellos no van a estar presentes y precisamente han dicho que por una cuestión médica no explicada a profundidad cuando vamos a tener esto pues bueno el día sábado 11 de septiembre vamos a arrancar con la danza sobre hielo después el programa corto para hombres después programa corto parejas y como siempre se termina con mujeres los horarios son con horario de Chelyabinsk Rusia entonces puede diferir ahí un poco voy a tratar de ponerles pues no es que es difícil para mí porque me siguen diferentes partes hacer el horario para cada quien pero a las 12 del día hora de Chelyabinsk sería danza sobre hielo a la 1.25 hora de Chelyabinsk sería el corto para hombres a las 2.45 el corto de parejas y a las 3.30 el corto de mujeres de acuerdo el 12 de septiembre es igual primero danza después hombres parejas y se cierra con damas de acuerdo esto lo van a estar como les digo transmitiendo en el canal 1TV de YouTube ahí es donde vamos a poder estar viendo viendo la acción ahí nos conectamos mis amores sobre todo para lo que va a ser obviamente pues patinaje individual femenil que es el que más les gusta yo de todas maneras lo que vean parejas no creo ver la danza sinceramente pero pues capaz si sí les digo que no hay capaz si sí espero si ver el de hombres aunque yo me acuerdo que el año pasado puede ser bien neta pues es que yo ya no me desvelo sinceramente yo ya no me desvelo para ver estas competiciones puede ser que en unos juegos solíficos sí pero pero la verdad es que decirles yo ay que horas van a salir no me acuerdo que el año pasado básicamente que es ver parte de parejas y todo lo que fue damas y en el proceso en el que esperaba que empezara el grupo de damas me fui a ver algunas cuestiones de nombres pero no me lo venté sinceramente es que no no me desvelo o sea no ya ya no estoy tan jovencita sinceramente pero si les voy a dar mis comentarios y bueno pues toda esa acción que tanto hemos esperado por fin ya huele a inicio de temporada y a puro drama ruso que se nos viene y pues bueno ahí estaremos hablando sobre esto primero la próxima semana ahí o el mismo fin de semana les hago un video un en vivo no sé ahí nos ponemos de acuerdo no os apuréis por eso porque ya les dije septiembre me tienen bien activa seguro 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 y bueno esto sería todo en lo que voy diciendo notas deportivas y nos vamos a hablar ahora sí sobre lo que fue el tercer evento del Junior Grand Prix que la verdad voy a ser bien honesta solamente voy a hablar sobre damas y lo que fue el top 4 bueno como les comentaba básicamente voy a hablar de lo que fue la final femenil pero sí voy a repasar con ustedes los resultados de lo que fueron las otras categorías en el caso de hombres en lo que fue el tercer evento de la serie del Junior Grand Prix en Kosice en Eslovenia tuvimos que Kirill Zarnovski obtuvo la primera posición con 215 punto 96 puntos seguido de Ilia Yablokov con 207 punto 39 puntos tercero William Anís de los Estados Unidos con 204 punto 60 Corey Searsley de Canadá en la cuarta posición con 191 punto 13 y Jaikyun Lee de Corea en la quinta posición con 188 punto 20 puntos recordemos que aquí Rusia tuvo más presencia en la parte en la parte individual debido a que recordemos que los patinadores rusos no pudieron participar en los primeros dos eventos que se celebraron en Corchubel en Francia debido a estas restricciones por la situación del COVID dado que los rusos están vacunados con el Sputnik V esta vacuna no es válida en Francia si podían entrar pero obviamente ellos tenían que estar 10 días en cuarentena y obviamente pues como van a estar en cuarentena si ellos necesitan entrenar obviamente pues era una situación muy complicada para los patinadores rusos entonces la Unión Internacional de Patinaje pues vio la forma de poderlos acomodar en los siguientes cuatro eventos entonces en vez de haber dos representantes como tendría que ser han salido cuatro representantes rusos por cierto que Sarnovsky es entrenado por Plushenko y por Dmitry Mikhailov ha hecho un buen trabajo este joven vamos obviamente tenemos que esperar como se vaya a desarrollar la temporada pero me gusta ver como perdón por la pausa me gusta ver a Plushenko desarrollarse también en el patinaje varonil yo creo que Plushenko tiene un área de mejora increíble creo que él puede aportar muchísimo el patinaje varonil ruso y ojalá realmente que la asociación con Sarnovsky sea muy fructífera y este sea el primero de muchísimos triunfos que pueda tener Plushenko con este chico obviamente pues Mikhailov ahí también tiene su parte de de aportación en el chico pero me gusta me gusta realmente lo que veo yo creo que hay muchas áreas de mejora por supuesto pero es un buen comienzo es un buen comienzo para Plushenko después en lo que ha sido el patinaje de parejas aquí Rusia pues que eventualmente Rusia en pareja sigue dominando tenemos un gran retroceso de Canadá y no se diga China que no han estado realmente sacando parejas competitivas esto ya lo vengo diciendo yo desde tiempo atrás o sea Canadá y China que naturalmente son los competidores naturales de de Rusia pues realmente ahorita están muy sesgados muy sesgados la primera posición han quedado Anastasia Mukortova y Dimitri Yevgeniv quienes son entrenados por Filip Tarasov y sus coreógrafos son Mekdiev y Tatiana Truchina Tatiana durante mucho tiempo fíjense ella estuvo asociada con Mokspina ella solía ser la esposa de Artur Dimitri y bueno después se separaron es una buena coreógrafa Ruchina la verdad hace un muy buen un muy buen trabajo esta pareja yo la vi no me no me convencen todavía creo que obviamente me gustó bastante su programa libre pero más que nada por la música yo soy super fan de Frank Sinatra y utilizó una de las canciones que más amo de Frank Sinatra que es Strangers In The Night es tal vez mi canción favorita de Frank Sinatra junto con Something Stupid entonces la verdad es que yo estaba super fascinada no me gustó muchísimo realmente la combinación que hicieron The Strangers In The Night with My Way porque creo que yo que no tienen mucho que ver una con la otra pero es Frank Sinatra y fue super disfrutable para mí pero sí creo que la pareja apenas está iniciando todavía obviamente ambos patinadores individuales todavía ellos no tienen muy bien claro lo que es el patinaje de parejas todavía falta mucha sincronización una buena comunicación hay talento definitivamente que lo hay en la pareja pero creo que apenas están amoldando apenas están construyendo yo en ese aspecto sí creo que Kostykovich y Brukanov y Akantiev y Kolesov en cuestión de construcción de pareja están más estables y tienen una mejor comunicación el problema obviamente es que tuvieron muchísimos errores estos dos por eso no fue una competencia interesante para Mucortova y Yevgeny también estuvo muy interesante desde mi punto de vista ver la competencia que tuvieron los de Georgia Karina Safina y Luca Berluba Beruluba perdonante ya le ando yo poniendo otro vellido Beruluba creo que hicieron realmente una muy buena competencia fue interesante no termina de gustarme totalmente el estilo de la pareja pero vamos están empezando no están realmente frescos todavía ellos realmente están digamoslo así en el límite de la edad para el nivel junior y vamos tienen que aprovechar esta temporada porque la próxima pues ya seguro que debutan en nivel senior pero si me parece interesante como se plantaron frente a los rusos e hicieron una buena una buena competencia fue una diferencia pequeña realmente entre el primero y el segundo lugar ya hay diferencia bastante más el tercero que fueron Kostyukovic y Bryukhanov y cuarto tenía Kantebe y Kolesov que yo la verdad es que no entiendo qué hacen a Kantebe y Kolesov nuevamente en el nivel junior yo creo que ya los deben haber debutado en el nivel senior ya tienen mucha experiencia en el nivel junior realmente creo que están estancados y hubiese sido mejor verlos en el nivel senior porque hubiese aportado más para ellos para realmente ya madurar y empezar a darle forma a su carrera en la quinta posición ha quedado la pareja de Ucrania Violeta Sieroba e Iván Kofta y bueno ya me han rezagado los canadienses la pareja Checoslovaca en fin este Checoslovaca no sé qué traigo yo con Checoslovaca y con la pareja la pareja de República Checa yo ando con Checoslovaca yo todavía las tengo unidas a las dos en mi mente ay no y bueno lo que ha sido la danza este aquí vimos que no ha sido Rusia quien se ha llevado el oro lo que sí fue en parejas en hombres y en mujeres en la danza no aquí se la han llevado los canadienses Natalia de Alessandro y Bruce Waddle seguido de la pareja rusa Vasilisa Kaganowskaya y Valerie Angelopol Tercero la pareja Sofía Teutinina y Alexander Shutitsky Cuartos los de Checa Katrina Rapskova y Daniel Rapschek y Quintos de Katrina Ryaboka e Iván Makonovsov de Rusia y también en la sexta posición aquí otra pareja rusa Margarita Spitunova y Dimitri Studeniken Studeniken no ya lo está haciendo con acento alemán disculpe Studeniken es que en alemán se cursan los cables este una competencia interesante aquí realmente si vemos como Canadá sigue creando parejas de danza realmente podría decir que ahorita la fuerte Canadá es la danza realmente donde están siguiendo creando buenas parejas y bueno tenemos a de Alessandro y a Waddle quienes sus entrenadores son Tracy Wilson fíjense Tracy Wilson que si bien ella es entrenadora generalmente en el patinaje individual Tracy Wilson fue una medallista olímpica de danza sobre hielo entonces ella fue una patinadora de danza sobre hielo Tracy Wilson y es interesante verla involucrada en lo que viene siendo una pareja de danza sobre hielo me llama muchísimo la atención que el coreógrafo de esta pareja es Romain que es uno de los entrenadores de papada que se hicieron y de compañía este y me me llama bastante la atención que a él lo tengan aquí como su entrenador y por supuesto es interesante ver a Tracy Wilson involucrada nuevamente en lo que es la danza vamos a hablar ahora sí lo que ha sido mujeres aquí ha ganado la estudiante de Pluchenko Verónica Chilina el oro con 216.92 puntos esta chiquitina le ha sacado poquito más de 8 puntos a su compañera de equipo Sofía Muravieva que se ha quedado con la plata y tercera ha quedado Adelia Petrosian con 201.21 y María Sakarova ha quedado cuarta con 190.33 puntos y ahora sí que la que se le pudo imponer entre comillas a las rusas para meterse al top 5 ha sido la coreana Shae Young Kim con 188.46 puntos muchos me han preguntado que has pensado de Chilina que te pareció etcétera vamos a hablar primero de lo que ha sido el programa corto Chilina presentó este programa que yo lo detesto la verdad me parece un programa malísimo horrible sobre todo para una patinura tan chiquita como Chilina creo que pudieron haberle hecho algo muchísimo mejor pero bueno pero bueno en fin yo hubiera quemado ese vestuario y el programa Chilina que por cierto no está teniendo consistencia en su triple axel les decía que no decidieron no ir por ese triple axel en el torneo abrió con un doble axel buen doble axel .94 de grado de ejecución después un triple flip al cual le han dado 1.89 de grado de ejecución y un triple loop triple toe loop al cual le han dado 1.52 de grado de ejecución su secuencia de pasos ha sido de nivel 3 y todos sus giros de nivel 4 esta niña cuando yo la veo girar cuando yo veo su elasticidad me recuerda muchísimo a Julia Linnizcaya pero no puedo hablar en la parte de componentes del programa que es una Julia Linnizcaya yo mucha gente dice que es la nueva Sacha Trusova y yo les digo no es que esta niña esta niña no la puedes comprar con Sacha Trusova porque la verdad es que Sacha Trusova tiene por mucho una mejor interpretación que Brónica Chilina es cierto que no es la mejor interpretación y que se clava mucho en la parte técnica pero ha tenido programas realmente donde disfrutas a Alexandra Trusova con lo que hace que se mete un poco en el personaje pero Brónica Chilina es que no se mete absolutamente en nada primero el que le pongas a Harley Quinn o sea una niña Harley Quinn en serio es una estupidez no sé si la idea fue de Pluchenco o de quien pero que reveren la tontería no entiendo la verdad los componentes del programa que tiene Chilina específicamente los componentes del programa que le dan varios jueces yo creo que aquí los jueces que fueron me parece más objetivos con sus calificaciones fue el juez 1 y el juez 2 creo que incluso el juez 4 tuvieron calificaciones más justas ella tiene que ser calificada entre el 6.50 y el 7.50 a lo mucho 7.75 en componentes del programa pero no es una patinadora de 8 mucho menos una patinadora de un 8.50 entonces no sé si aquí los jueces quisieron darle un apoyo a Pluchenco porque creo que es válido que quieran también que haya competencia no solamente que las chicas se brillen sino que también haya otra competencia de lado ruso que estoy totalmente de acuerdo con ello pero si me parece que las calificaciones componentes del programa no fueron objetivas y no fueron justas para mí Chilina debería de tener unos 28.1 componentes del programa realmente creo que era de unos 68 68.50 el programa de Chilina porque la parte de los componentes del programa la verdad es que está muy sesgada Chilina pero bueno los jueces han decidido que tuviera sus calificaciones las cuales yo sinceramente no estoy de acuerdo después en lo que fue el programa libre vimos realmente un programa muchísimo más limpio en Chilina por lo menos no hubo caídas si hubo errores en la limpieza de los saltos pero por lo menos no vimos caídas tal cual nuevamente no fue por el triple axel no ha recuperado el 100% triple axel fue por un doble axel después un cuádruple salco aquí debo decir algo que yo he notado obviamente un cambio en la técnica de Chilina la veo que ataca los saltos con muchísima más potencia también me he fijado en sus piernas sus piernas ustedes hagan una comparación entre la pierna de Chilina y la pierna de Sacha Trusova son piernas muy muy ejercitadas se le ve realmente la fuerza en la pierna entonces puedes darte cuenta porque esta niña con una estatura tan chiquita o sea logra tener muchísima potencia su pierna está muy muy trabajada y el cuádruple salco está claramente prerrotado uno puede darse cuenta que está claramente prerrotado pero es una tendencia de la mayoría la mayoría realmente prerrota sus saltos el salto fue bien llamado cuarto yo tengo mis dudas si era más bien UR pero bueno por lo menos lo llamaron cuarto verdad que está justamente en el límite le han quitado menos .83 décimas por ahí el juez 6 y el juez 7 pues no estuvieron muy de acuerdo y dieron pues no dieron grado de ejecución negativo después un cuádruple toe triple toe loop muy bonito por cierto le salió muy bonito a esta niña 2.31 grado de ejecución después un triple flip un triple lutz yo lo que me fijo en el lutz es que como que ella tiene problemas con el lutz porque me imagino que Pluchenko cambió la técnica en el lutz y ella ha tenido bastantes problemas en ese lutz el lutz se ve muy trabajado para que ella justamente no vaya a cometer errores entonces el lutz no está tan fluido como en otras ocasiones justamente porque ella lo trabaja muchísimo para evitar errores entonces uno puede ver que Chilina está trabajando demasiado está sobre trabajando demasiado el triple lutz para evitar errores entonces no es tan fluido como en otras ocasiones y por eso la ejecución no es tan alto como ha llegado a tener en otras ocasiones después un cuádruple toe doble toe que aquí tuvo problemas un ligero problemita en el aterrizaje entonces estuvo por ahí ligeramente grado ejecución negativo de menos punto 68 después un triple lutz un l triple salco bien ejecutado y bueno todos sus giros y si todos sus giros de nivel 4 la secuencia de pasos de nivel 2 aquí vemos un programa con historia de un amor love story de Beethoven una nueva versión me agrada muchísimo más esta selección musical para Chilina incluso me gustó más el desenvolvimiento de Chilina pero yo todavía veo en su patinaje muchísimos huecos no hay una buena cobertura de pista las transiciones son muy escasas y no siga la interpretación de la música entonces si me queda un poquito de las calificaciones que los justos le dieron muchísimos 8 porque Chilina no está en los 8 estuvo ligeramente mejor obviamente que en el programa corto pero si creo que 62.92 en componentes es mucho para Chilina creo que 58 sería más justo también deben de impulsar esa parte debes de impulsar yo siempre he dicho es excelente les de aplaudir la técnica todo lo que hacen pero también debes ubicarlas en lo que les falta para hacer patinadoras más completas si quieres patinaje más completo también tienes que hacer las volteas a ver sus componentes y que no abandonen esa parte Chilina si bien hizo un mejor desenvolvimiento detesto el vestuario no me gustan casi los vestuarios que le hacen a Chilina porque siento que de por si esta chiquitina me lo hacen ver más chiquitina y de repente como muy ancha de espalda siento que el color azul no lo relaciono mucho con Love Story creo que me hubiera gustado un color como un color malva o un color rosa creo que sería muchísimo más bonito realmente para lo que sería Love Story creo que es definitivamente la digna campeona de este evento pero si me parece que las calificaciones estuvieron son algo altas para Chilina en los componentes de programa yo creo que todavía no está para esos componentes de programa que debe de trabajar pero obviamente es una apuesta muy interesante y me agrada por supuesto ver que hay un buen resultado por parte de Plushenko con Chilina en este momento vamos a ver cómo se va desarrollando yo siempre he dicho que es bueno para el patinaje que haya más competencia nada más que a veces Plushenko si abre la boca y uno quiere decirle mejor cállate por favor porque no aportas nada bueno cuando abres la boca después vamos con Sofía Muravieva esta chica yo que les venía diciendo desde el año pasado que me gustaría que Plushenko le pusiera más atención porque la verdad es que la chica es talentosa es talentosa pero a veces Plushenko se clava en otras cosas por lo menos ahora llegó calladito llegó calladito y las cosas se le dieron bien y creo que eso es lo mejor que puede hacer Plushenko Muravieva que estuvo en la primera posición en el programa corto con quiero me parece en el Mekite Paz estoy hasta la madrina ya saben de Josima Lade y de Mekite Paz ya estoy hasta la madrina pero bueno decían repetir el programa del año pasado lo hizo muy bien en Sofía Muravieva realmente creo que fue de la que más disfruté el patinaje porque la sentí muy madura en su interpretación realmente hice una interpretación muy bonita cubrió muy bien la pista bonitos saltos el doble axel muy bonito el triple flip un buen triple loop triple tolux los giros la secuencia la verdad un programa muy completo muy bonito creo que más que mereció 72.52 puntos que obtuvo en el programa corto creo que lo hizo muy bien Muravieva que ya está entrenando el cuádruple salco pero en este momento ya todavía no tiene la consistencia deseada decidieron que no iba a ser cuádruple salco en el programa corto así que ella se fue por un doble axel triple salco triple loop triple flip doble toe doble loop triple loops triple toe loop triple flip triple loops doble toe loop aquí se supondría que ella tendría que haber hecho un segundo triple toe loop pero bueno lo dejó en doble y pues todos sus giros de nivel 4 y secuencia de pasos también del nivel 4 no suele coleccionar mucho grado de ejecución en los altos bueno porque las entradas son muy básicas pero lo hizo bastante bien bonito programa esos componentes del programa me parecen muy justos esta niña si es de 8 tal vez de algún 775 pero la verdad es que esos 65.14 me parecieron bastante juntos bastante bastante justos para Muravieva lo que pasa que si en la parte de componentes del programa necesitan complicar obviamente el el programa necesitas si ello hubiese hecho por ahí el segundo triple loop triple toe loop pues hubiese obtenido pues poco más de 3 puntos más en la parte de la técnica supongamos 4 puntos más y pues hubiese tenido por ahí unos 140 139 casi 140 puntos en la parte de la técnica si lo hubiese logrado si no hubiese estado realmente tan alejada en técnica de de chilina por lo menos 5 puntos hubiese restado no los 10 pero si creo que Muravieva lo hizo bastante bastante bien hay mucha área de mejora también en Muravieva sobre todo complicarle más las entradas para que gane más grado de ejecución por ahí lograr establecer bien el cuadro Plesalkov y puede ser una apuesta muy interesante en Muravieva y en la tercera posición pues está Adelia Petrocian el apellido de esta niña si el nombre de esta niña se me complica mucho Petrocian que me agrada bastante si les comentaba yo en la parte de Instagram que si sentí que me la calificaron algo baja en el programa corto no es que sentía que era de 74 75 puntos no creo que un 70 punto 50 hubiese sido más justo para Adelia Petrocian que se queda con el programa corto de la temporada pasada no es que sea una seguidora de Petrocian el programa corto me gusta bastante pero si siento que no fue tan fluido como en otras ocasiones pero también creo que los jueces la calificaron realmente súper baja en los componentes del programa o sea hubo un juez que se atrevió a calificarla con 650 si bien ese 650 no iba a pasar porque es la calificación más baja realmente creo que los jueces o sea la llenaron de 7 mientras que a Chilina la llenaste de 8 entonces si me parece pues muy subjetiva la calificación si bien mucha gente me dice que por qué con Adelia sienten que a veces se va a caer con el flip y con el el oots bueno Adelia es muy chiquitita déjenme ver exactamente cuánto es lo que mide vamos a ver cuánto mide Chilina y cuánto mide Adelia porque también tengo la la duda de cuánto si mide lo mismo o qué diferencia hay bueno si Adelia fíjense mide 1.40 es lo que mide Adelia mientras que Chilina mide 1.40 esos dos centímetros son créanme una gran enorme diferencia puedan pensar ustedes que no pero dos centímetros en altura es muchísima diferencia entonces es muy pequeñita y ella sobretrabaja sus saltos sobre todo el flip y el oots para lograr la altura para que ella pueda girar en el aire y que el salto no sea llamado URQ o downgraded entonces por eso los saltos de Petrociana lucen muy trabajados o sea no están tan fluidos porque justamente ella está buscando obtener la altura deseada para que el salto no vaya a ser llamado underrated o cuarto entonces es por eso que sus saltos se ven tan trabajados y ella no logra mucho grado de ejecución en ese aspecto porque de repente se nota el sobretrabajo que ella hace esto es algo que con el tiempo obviamente debe de trabajar Dudakov en ella porque si es bastante marcado el cómodo sobretrabaja en su programa libre que aquí se le hicieron un programa libre nuevo con música de la banda sonora de James Bond que ya también estoy casada de Billie Eilish el vestuario me gustó mucho se ve muy elegante ella muy bonita no creo que sea un programa para Petrociana no creo que sea realmente el estilo para una patinera como Petrociana lo saca lo mejor que puede lo vende lo mejor que puede pero al final es un mal programa ella vio con un cuádruple que claramente iba a ser marcado cuarto porque les digo si Petrociana hace un sobretrabajo en sus triples justamente para evitar que les sean llamados underrated downgraded o cuarto un cuádruple va a ser mucho más complicado no entiendo no entiendo a veces por qué Dudakov incluso Tutperice algunas de sus patinadoras las presionan para tener estos elementos cuando no han hecho que sean consistentes en los triples por ejemplo Maya Chromic no es no tiene una buena consistencia en sus triples y no tiene una buena técnica en sus triples pero le llevas a que haga cuádruples entonces en vez de tratar de modificar la técnica tan mala técnica que tiene Maya Chromic te vas a darle cuádruples no sé si porque para ellos es demasiado retrabajo el tratar de modificar la técnica que deciden mejor complicar el layout y tratar digamos lo de balancear un poco la situación y no sé si con Petrociana es lo mismo o sea en vez de realmente de trabajar en su técnica de trabajar en que ella tenga elementos más o sea que ella tenga una mejor consistencia una mejor limpieza en sus triples te vas a darle un cuádruple que digo yo vamos si la niña se ve que está sobretrabajando los triples para evitar una llamada en el elemento porque le das un cuádruple en fin cada quien hace con su con sus alumnos lo que quiere con su técnica y con su forma de entrenar abrió con un cuádruple toe que se lo marcaron como cuarto incluso yo pienso que era downgraded pero bueno el panel técnico decidió que era cuarto bien marcado menos 1.76 porque se vio muchísimo más claro que no aterrizó bien Petrocian que Shilina Shilina te lo ocultó bastante bien y después un triple Lutz un doble axel seguido otro doble axel muy chiquitino su doble axel la verdad es que yo no creo que ella pueda lograr ejecutar un triple axel después triple Lutz un oiler triple salkov un triple flip triple toe loop un triple flip doble toe loop secuencia pasos del nivel 3 su último giro del nivel 3 y los otros dos del nivel 4 terminó con 71.58 en la parte de los elementos y 60.33 en los componentes nuevamente no entiendo aquí a los jueces yo sí siento que hubo algunos jueces que calificaron a Petrocian con estas calificaciones creo yo por ser patinadora del equipo Tutberitze porque 6.75 realmente es una burla y la dio el juez número 3 nuevamente yo creo que Petrocian sí tendría que tener unos 62 en la parte de los componentes del programa pero no entiendo la verdad porque los jueces dan estas calificaciones o sea cuál es el problema realmente que tienen con 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 Petrocian no sé si es con Petrocian o es con la chica Tutberitze pero sí lo sentí que las calificaciones fueron pero por mucho muy muy bajas y creo que pues no no fueron realmente justo los jueces con con las calificaciones ahí sí me pareció bastante marcado por parte de los jueces la subjetividad y sí me llama la atención creo que es justo como quedaron primer lugar Chilina segundo Muravieva tercero Petrocian pero sí creo que debió tener un poco más ligeramente más alta la calificación Petrocian pero quedarse obviamente con el bronce y bueno mis amores hemos llegado al final del video del día de hoy espero les haya gustado este video bueno pues sí no les pude dar muy buenas noticias al principio del video pero primero que nada quiero agradecerles sus muestras de cariño tanto en Facebook como en Instagram muchísimas gracias por sus palabras de apoyo de aliento quiero decirles que estoy bien yo físicamente me siento bien me siento fuerte todas las molestias que yo tenía se han ido a raíz de ya de la operación de que me estirparon el tumor yo estoy súper sana súper bien y ahorita la verdad es que no quiero pensar en en lo que va a ser todo ese proceso no me quiero clavar en ello yo este mes me ha dicho el doctor que quiere que me recupere bien realmente el proceso si empieza como les he dicho empezar en octubre cuando sea que yo empiece yo se los voy a compartir este y se los voy a compartir poco a poco este no sé si totalmente todo el proceso porque primero yo tengo que ahora sí que aclimatarme tengo que mentalizarme tengo que saber convivir con la situación pero yo realmente como les he dicho yo quiero que hablemos de otras cosas yo quiero que mi mente con ustedes esté ocupada en otras cosas yo ahorita mi mente es estar pensando en el patinaje artístico el temporada olímpica estar pensando en mi libro en otros proyectos he decidido realmente vivir cada etapa de este proceso como se vaya presentando no alterándome no creándome escenarios diferentes escenarios de lo que pueda suceder no quiero realmente desgastar mi mente mi energía en ello me pasó previo a la operación que estaba yo realmente muy nerviosa como nunca jamás en mi vida había estado tan nerviosa como en esa operación tenía tantos miedos y la verdad es que no fue beneficioso para mí entonces ahorita realmente disfruto el atardecer disfruto la mañana estoy bien me siento bien realmente no quiero estar pensando en eso ni arruinando mis días con eso les digo las etapas las voy a vivir conforme se presenten ahorita realmente yo quiero centrarme en cosas bonitas pensar en cosas bonitas este y pensar en el patinaje artístico y en otras cosas y en eso no es lo que nos vamos a centrar de acuerdo nuevamente agradecerles enormemente sus muestras de cariño los quiero mucho estoy fuerte muy positiva de que vamos a salir muy bien libradas de esto y pues nada vamos a vivir la vida que la vida es bonita mis amores bonita preciosa hermosa y en eso hay que concentrarnos les mando un fuerte abrazo muchos besos los quiero un chingo sinceramente y estoy muy emocionada por todas sus muestras de cariño gracias por todo aquí andamos no se preocupen gracias por ver el video no se preocupen gracias por ver el video Gracias.